Un juez especializado ordenó un arraigo de 40 días al exsecretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, por sus posibles contactos con organizaciones delictivas, informó este sábado la Procuraduría General de la República. La PGR informó mediante comunicado de prensa que se solicitó esta medida para poder profundizar en las investigaciones, en tanto se establecen las posibles responsabilidades, señaló. Indicó que derivado del cumplimiento de una orden de localización y presentación al señor José Jesús Reina García y una vez que compareció ante el agente del Ministerio Público de la Federación, la autoridad federal encontró posibles contactos con organizaciones delictivas. De ahí que para poder profundizar en la investigación, la PGR solicitó el arraigo en tanto se establecen las posibles responsabilidades, por lo que el juez especializado concedió el arraigo de Reina García por un periodo de 40 días. La PGR informó la noche del viernes que el exgobernador interino se encontraba en sus instalaciones rindiendo una declaración por una investigación. Con información de redacción, informa Cuasar TV.